Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC Y como veis, limpié la zona de torretas que visteis en el capítulo anterior donde lo dejamos Y básicamente vamos a pasarnos esta zona, a llegar un poquito más lejos Quería comentaros una cosita que me ha pasado Y es que el juego ya lo he acabado Si, lo he acabado Y me preguntaréis, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es muy simple Básicamente he perdido el vídeo Entonces estoy volviendo a grabar lo que he pasado, ¿vale? Que seguramente haya alguna zona que no me acuerde muy bien de cómo la he pasado Pero tengo la esperanza de hacerlo en menos tiempo Hablo hecho en 45 minutos antes El vídeo que tenía era de 45 minutos Y lo he hecho, lo que pasa es que, por tonto, he perdido el vídeo Entonces lo que había que hacer aquí ahora básicamente era A ver si me acuerdo Coger aquel cubo, lo primero Ese cubo y llevarlo al calle que hay dentro, creo A ver, espérate, vamos a hacerlo bien No, vale Vale, vale, vale Activar ese botón Ese botón lo que hace es activar esto Entonces vamos a hacer una cosita por aquí En el portal, muy bien hecho Y a ver si nos da tiempo Yo creo que sí Yo creo que sí Esa cámara me mira, no me gusta Bueno, bueno, bueno Vale, clavamos un portal Le damos al botón Vemos cómo sale esto Le damos aquí Tiramos por aquí Y perfecto, vale Lo hemos clavado Básicamente lo hemos petado Ah, tenemos que esperar que venga aquí a la plataforma esta Y, eh, nada Ya está pasada esta zona Vale, perfecto He cargado antes esta zona Y no me salía la máquina de disparos Y estaban las torretas Algo muy raro Porque digo, entonces como las elimino, ¿no? Era un poco, bueno El mismo proceso Otra vez Creo Espérate A ver Efectivamente No hay que quitar el portal allí, ¿no? ¿Verdad? 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 No, vale, sí lo he quitado, sí Pues nada Tenemos que volver, chicos Y ya está No pasa nada Vale, de lujo A ver Venga Lento, lento, lento Vale, tengo que hacer el naranja Perfecto Vale Todo correcto Todo súper Perfecto Bien Dicho esto Vámonos por aquí Aquí no podemos hacer el portal A ver si no puede saltar, ¿no? No, evidentemente no Bueno, pero podemos hacer Así Por ejemplo Vale Y caímos Vale, perfecto Pues continuamos Vale Vale, esta zona Vale, esta zona también la he pasado Opa, me caigo Uno allí Y otro aquí Vamos a ir haciéndolo A ver si me cuerdo Y lo hago a la primera Vale Perfecto Vale Perfecto Bueno, el robot que habla Que no lo comenté en Portal 1 Es Glados Y yo soy Chell, ¿vale? Yo soy el protagonista, la protagonista en este caso es Chell Y nada, el complejo se llama Aperture Science, evidentemente, eso lo sabéis Lo que acabo de hacer básicamente es Pues saltos, mediante saltos me he tirado por uno He salido por allí He salido volando por aquí, he creado un portal ahí Al meterme por ese portal He salido por ahí Básicamente he salido por aquí Y al crear otro portal, pues he salido disparate aquí Nada más, nada más El que no lo haya entendido Lo que he hecho, pues eso, básicamente eso A ver si consigo pasarlo en menos de 45 minutos, que yo creo que va a ser Un buen tiempo Y este juego se antoja un poquito corto El Portal 2 es un poco Un poco no, es bastante más largo Yo creo que es el doble de largo Así que está bastante bien A ver, la prueba de 9 No quiero los comentarios No sé por qué me sale Eso de los comentarios No he puesto a comentar el desarrollador en ningún momento Pero bueno No quiero, no los quiero ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que este va a ser el último Como es la última parte Esperemos Vamos a ver Lo que tengo que hacer Perfecto Ahora esto se pone en marcha Efectivamente Vale, ¿lo veis? ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Avanzar Básicamente Como ya me lo sé Pues ya lo voy haciendo Vale, perfecto Y ahí Lo que voy a hacer Va a ser Por su seguridad No destruya Los artefactos cruciales No Uff Vale, ya lo me saldrá Bien, perfecto Es que hay que pensar en este juego Mientras vas jugando Tienes que pensar Poco a poco No, era Aquí Más cercano Imposible Vale, ya está aquí Vamos a ver Si me sale bien Perfecto El pastel El pastel es la clave Chicos El abuelo Ha superado las pruebas El equipo de Aperture Soporta temperaturas De hasta 4000 grados Kelvin No se preocupe No, no Es todo imposible Que se produzca Una avería peligrosa Antes de que le envuelvan Las llamas de la gloria Gracias por participar En las actividades De desarrollo Computerizadas De Aperture Science Adiós O sea que Muero Básicamente quiere que muera Kla'Dos Que muera Kla'Dos Vale, ya tengo que escaparme De aquí Evidentemente Lo voy a hacer aquí El portal ¿Qué estás haciendo? No lo ves Obviamente Me, 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 me Complace que haya superado la prueba final En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla Nos agrada mucho Nos agrada mucho su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria Deposite el dispositivo en el suelo y coloques el decúbito prono con los brazos a los lados El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta No intente salir de la zona de pruebas Vale, como una gris de salida A veces de esto ya no me acuerdo Esto no me acuerdo Ah, vale, vale, vale Creo que ya lo he entendido No Tenía que haber hecho más pared Obviamente Perfecto, vale Ya no me acordaba Digo, algo falla aquí De acuerdo Vámonos por aquí Vámonos por aquí Hola, torretas Vámonos por aquí Qué asco de comentario No lo voy a tocar porque Vamos, no me, no sé No me voy a sentir ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Puedo sentir Pero vamos a ver ¿Por qué hacen los portales mal? A ver No son allí Ahora Vale Bien, ¿no? Sí, bien, perfecto Ahora era La puerta Creo que sí No No es la puerta ¿Dónde narices él ahora? No, tío No Qué tonto soy Bueno, los comentarios Es porque ya os lo he dicho ¿Vale? Me pasa el juego Y salen los comentarios De los Desarrolladores Joder Mique, en serio A veces parece un poco Un normal ¿Qué narices tengo que hacer? A ver Y eso que me lo he pasado, ¿eh? Pero no me acuerdo ¿En serio puedo ser tan tonto? Ah Me cago en la leche Me cago en la leche, puté Vale Vale Vamos a ir por esta puerta No, yo creo que esta puerta No la No fui por aquí O sí O sí, sí, sí Puede ser que sí Que dije Sí que es verdad Sí que dije El que sepa Bueno, el que se aburra mucho Seguramente descifre de aquí algo Porque yo leí Conseguí leer algo Por ejemplo Yo qué sé Dirt Que leí de por ahí tierra Un cap de no sé qué O sea, una taza de algo Así que El que se aburra mucho Pues ya sabe A ver Vamos a ver Eh Eh Que me queda encerrado Vale Rebote de bola de energía ¿Cómo que no? A ver Me voy a hacer Puntables de aquí Uy ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? ¿Hay un secreto? ¿Por qué? A ver Con curiosidad Tengo curiosidad Porque de eso no me acuerdo No Era algo normal Vámonos Es que nos vamos Por el túnel Yuhuu Quiero mi cubo Gua que mareo Vale Yuhuu No, no, no No voy a volver Vale Como me pasaba esto Ya no me acuerdo Madre mía Que cabeza teco Ah, vale Joder Que tonto soy Yo hago siempre Haciendo la suya Sin tratando que vuelva Vale Esto no me acuerdo Como lo hice Sinceramente Como Creo que sí Esperate Esperaos Que creo que era por aquí Ah No, no lo he hecho bien El portal Sube Ahora apareceré arriba En teoría Tengo que volver Tengo un portal Aquí mismo Creamos un naranjita Y ya estamos Y en otro lado Perfecto ¿Por qué no? Lo he hecho demasiado Bien Cargando No me acuerdo exactamente Donde lo dejé Vale Pero O sea Me hago una ligera idea Yo creo que voy demasiado bien Espero mucho bien Que no pretendas ir Aquí Esa es estampa ¿No? No nos estampan Perfecto Ponemos estampa ¿Veis? Lo que puedo hacer Es caer aquí Bueno Podría hacerlo desde el suelo También ¿Sabes? Pero Prefiero hacerlo A lo difícil Ya por aquí Muy bien Muy bien por aquí ¿No? O no Sí O no No Ahí No sé Dónde me estoy metiendo Qué tonto soy A ver El objetivo es Realmente igual Y ahora está ahí arriba ¿No? Hay que tener un portal ahí No ciertamente Meterme por aquí Perfecto Yuhuu Es que no lo hemos pasado bien Hombre Sinceramente Hostia No me he dado cuenta Me cago en la leche Puta Es que no lo hemos pasado bien Recuerdas cuando la plataforma Iba a caerse al fuego Yo te dije Adiós Y tú le quise Y una mierda Te he ido encima Vale Fue genial ¿Sabes? Fue genial Vale Creo que no me caigo Creo que no me caigo Creo que no me caigo Uff ¿Es por ahí? Sí, ¿no? Tiene pinta Hostia ¿Dónde he hecho el portal? No No, no, no Por aquí Eh, listo estoy Yo Ya lo he entendido Pero no me acordaba En serio soy Tan No No Venga Venga Perfecto Perfecto No No deberías estar aquí No es seguro Vale Última oportunidad para volver No No voy a volver Déjame en paz Quiero vivir mi vida Tranquila y apacible ¿Y qué es la portal? ¿Por dónde era? Ah Es que ¿Quién diría Que me lo he pasado, eh? En serio Indica ahí La señal Pero ¿Dónde? Claro ¿Dónde? ¿Dónde? No La covecía Soltando Y saltando Tirándome al No se me ocurre nada A ver, vamos a hacer unas cosas, poner un portal ahí y ver qué hay aquí arriba. Esto es esta más de entrada, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo lo pasé? Por favor, no me acuerdo. ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo lo pasé? Vale. A ver. Cierra. ¡No! ¡No! Cierra. ¡No! ¡Joder! Vale, hostia madre Madre mía lo que me ha costado Tenías que girar a la izquierda Si lo piensas bien, esto es la risa Algún día nos recordaremos Y nos reiremos Vemos, vemos Ven, ven, vuelvas ¿Y ahora qué? Joder, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo puedo estar tan perdido? Vale, subir por ahí ¿Pero cómo subo? Claro, ya sé que hay que subir por ahí ¿Pero cómo? Ah, vale Uy, no seré el tonto Vale, pero Cargando Vale, estamos en otro A ver, ¿qué tal sale? Esperemos que bien Porque yo creo que voy un poco más rápido que la otra vez Aunque hay zonas que no me acuerdo No sé por qué Mi memoria falla tanto Pero bueno, vamos a ver Cargando, cargando, cargando Mientras voy a pagar No, no Iba a pegarle un sorbito de zumo Pero no Vale, ya está parado A ver, ¿qué me dice? De esa Hola Hola Y no puedo leer lo que me dice Desarrollador Búscala Tú quién eres Búscala Ahí estás Tocando Obvio Obvio El programa Puff 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 ¡No acaban aquí! Bájame, anda Oye Dime Te bajo, te bajo Tranquila que te bajo No te culpo A ver Es culpa tuya Siempre siento mía A ver si se acabaron las pruebas ¿Vuelve o muere? GLaDOS es sarcástico Ah, no pensaba que iban a ser algo bien Y encima te quedas sin tarda Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad Que rayada, espérate A ver que sí que hay La Ellen McLean esta Ah, es la bote, GLaDOS Bueno, la tercera parte la veréis Por partes del juego La tercera parte la veréis Sin comentarios, ¿vale? Así que no os preocupéis por ello Vale, me quedé por aquí Efectivamente Por aquí me quedé Hola, apunta A ver Ahora apuntame aquí Gracias Bueno chicos Quería grabar este pequeño clip Porque En la parte que he vuelto a grabar En la segunda parte Me he pasado mucho mal De lo que yo pensaba Por lo tanto Tendréis un corte Y la descripción De este Bueno, la descripción no Lo que os estoy narrando ahora mismo Lo dejaré justamente Por donde lo dejé Así Pues No tendréis Spoilers Ni un poco de avances Y nada Dicho esto Ha sido fallo mío Por no saber Dónde cortar Y espero que En la última parte La disfrutéis bastante Porque Seguro que está guapa Seguro que está guay Bueno Con esta imagen De yo En ningún sitio Os dejo, ¿vale? Un saludo Y hasta la próxima